El proyecto Adolescentes Protagonistas del Desarrollo fue implementado por Save the Children con el apoyo financiero de Bulgari y en alianza con instituciones públicas y privadas y la sociedad civil en 21 municipios de 7 departamentos del país. Con una estrategia integral, más de 10.000 participantes fuimos fortalecidos en empoderamiento personal, económico, salud sexual y reproductiva. Logramos deducir la probabilidad de sufrir violencia aún en pandemia y encaminamos nuestros planes de vida con mejores oportunidades económicas. Somos Protagonistas del Desarrollo